...hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. La organización ha dispuesto una zona de ambulancias y bomberos que estarán a su disposición durante el transcurso del evento de niños y tercera edad. En caso de estadio, avisar a personal encargado o carabineros del Chile. También le recordamos cuidar todas sus pertenencias personales. La organización del evento no se responsabiliza por la pérdida, hurto o extravío de objetos personales. Asociación Chilera de Seguridad, por un trabajo... ...ahí estamos con un picador abrigado. Aquí estamos la parte alta de la deuda. Amén. Amén. Cagulación. ¡Montamen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!